El Servicio Meteorológico Nacional informó esta madrugada que la tormenta tropical Emilia se localiza lejos de costas nacionales. Cinco personas murieron y varias más resultaron heridas de gravedad en un tiroteo en la sede del periódico Capital Gazeta en Annapolis, en Maryland. La Unión Europea decidió hoy prolongar por otros seis meses las sanciones económicas contra Rusia por su interferencia en el conflicto separatista a el este de Ucrania. La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas informó que fue detenido Uriel N. por homicidio en grado tentativo ilícito cometido en contra de servidores públicos. El Servicio Sismológico Nacional informó que se registró un sismo de magnitud 3.7 la madrugada de este viernes en el municipio de Yautepec, Morelos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro advirtió hoy que, por las buenas o por las malas, normalizará los precios de los bienes de consumo masivo.